Acá está hoy acá con una visita del gran Leiter Vamos a hacer un poquito de musiquita para amenizar ya el fin de, casi el fin de semana Ahí está, vamos, vamos Quieres comenzar el nuevo Dices que soy para ti Simplemente yo quisiera Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Aunque no vuelvas a ti Quiero que vuelvas a ti La verdad te extraño tanto Sin ti no puedo seguir Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí Hay en mí Adiós.